¿Quién lo reconoce? ¿Quién reconoce esto? Poleo Poleo, muy bien, muy bien ¿Qué es Poleo? Tenemos el romero El romero, quería yo A ver cómo huele el romero ¿Qué hemos dicho? ¿Para qué valía el romero? Esto se le puede poner en alcohol ¿Dónde iba? Y hacer un alcohol de romero Tócalo, tócalo Tócalo y huélelo ¿Cómo huele? Esto es menta poleo Menta poleo Mira a ver quién sabe cómo se llama esto ¡Ay, qué rica! ¿Hierva? ¡Hierva a la risa! Un tipo de catarro fuerte Que tenemos los bronquios muy trancados Es muy bueno coger el eucalisto Poner un caldero de agua a hervir Y luego lo llevas a la habitación Cierra la puerta y el vapor de eso Lo va soltando Y te queda la habitación Buena para los que... Pero eso con eucalipto ¡Gracias por ver! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.